Y con la brisa crepuscular, mis cenizas la vengan a latar Sobre su cuerpo se han de impregnar, para volverte a acariciar Mis cenizas son recuerdos de un amor, que en un hoguera se quemó Como quemar, mis cenizas, y en el banco de la arena, a un lugar no estará Mis cenizas son recuerdos de un amor, que en un hoguera se quemó Como quemar, mis cenizas, y en el banco de la arena, a un lugar no estará Aquí los hermanos de la séptima Señor, te dicen que siempre estarán a tus pies Que siempre estarán a tu lado, que siempre confiamos en ti Y con la ayuda de nuestros antepasados, seguiremos llevando la devoción de este pueblo A cada hogar, a cada familia Bendícenos siempre Señor Guarden tu casa, no vengan a las salidas de los de siempre, si es el Señor Fuente esos aplausos a nuestro Señor de los milagros No es que se sienta el cariño, quiero que mis cenizas bajen todas al mar Y en el verano a solas, tu cuerpo sobre el mar Con el beso de las olas, me tendrá que recordar Y con la brisa que me escullan, mis cenizas, la verdad a la sal Sobre sus cuerpos que te impregna, para volverte a acariciar Mis cenizas, son recuerdos de un amor Que llora su amor Como quemar, mis cenizas Y en el banco de la arena, a un lugar no estará Bendícenos en cada hora Señor de los milagros Y en el banco de la arena, a un lugar no estará Bendícenos en cada hora, Señor de los milagros En nuestras enfermedades y pobrezas En nuestras pruebas y desolaciones En nuestros quebrantos e infortunios Escucha nuestra voz Atiende nuestras plegarias Acude pronto en favor de cada uno de nosotros De nuestras familias Y de nuestros intereses En ti confiamos, Señor de los milagros Y de tu misericordia infinita Esperamos alcanzar el remedio En cada una de nuestras necesidades Ofrezcamos ahora, queridos hermanos Este Padre nuestro En primer lugar, por las intenciones De la séptima cuadrilla que con cariño y amor Han querido ofrecer este digno homenaje A nuestro Cristo Moreno Y en segundo lugar, por cada una de nuestras intenciones Para que siempre caminemos al lado del Señor No solo en este mes, sino todo el resto de nuestra vida Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Y a ti, Madre Celestial Santísima Virgen de la Nube Te ofrecemos también nuestros hogares Y nuestras familias Para que bajo tu protección maternal Nos sigas cuidando Y animando a vivir el camino de la fe Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Viva nuestro Señor de los milagros Viva la Santísima Virgen de la Nube Que se escuche el cariño de este pueblo guaralino Que ama a su Señor Y que ama a su Madre Celestial Gracias a la séptima cuadriña Por este fervoroso homenaje Que en esta noche permitió rendirle A nuestro Cristo Moreno